Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España, hoy vamos a hacer patatas con bacalao para esta semana santa y como siempre digo los ingredientes son 2 kilos de patatas, 300 gramos de bacalao, media cuchara sopera de pimentón, media cebolla una cucharada sopera de harina, pimienta negra, un diente de ajo, aceite de oliva y sal lo primero que tenemos que hacer es las patatas las echamos partidas y que crujan en una cacerola ya es la última patata y ahora lo que hacemos cuando acabemos es apartarlo para luego ahora lo apartamos y lo reservamos para luego ahora cogemos una sartén y le echamos aceite y lo ponemos a calentar ya se ha calentado el aceite y ahora echamos el diente de ajo y se tiene que dorar un poquito ahora le damos la vuelta ahora le damos la vuelta y que se siga dorando ya se ha dorado el ajo como veis y ahora echamos la cebolla y se tiene que rehogar ya se ha rehogado y ahora echamos el bacalao y se tiene que estofar ya se ha estofado un poquito el bacalao y ahora se echa donde teníamos las patatas y las patatas y las patatas se ponen al fuego y se rehogan un poquito se mueve bien y ahora se echa ahora el pimentón dulce y se mueve un poquito lo dejamos un par de minutos y ahora le echamos el agua bueno amigos si os gusta el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta para apoyarme y que se vea a más gente así que dar me gusta y gracias ya han pasado los dos minutos y ahora echamos agua agua para que lo cubra un poquito se mueve bien se echa un poquito de sal y se vuelve a mover y ahora tiene que hervir y más o menos tendrá que estar una media hora a fuego medio a mitad de la cocción lo que hacemos es echar la pimienta negra y la harina y se mueve bien y ahora tienes que dejar que siga cociendo durante otros 15 minutos ya han pasado los 30 minutos se comprueba que estén blandas están blandísimas y se apaga del fuego y ahora las vamos a emplatar mirar amigos que patatas con bacalao más ricas para esta semana santa bueno amigos espero que os haya gustado las patatas con bacalao que hemos hecho hoy ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós